Podemos proclamar, debemos proclamar, y su rayo, proclamar, que en este país no cabe la discriminación, que en este país no cabe el machismo, ni la homofobia, ni la intolerancia hacia ninguna persona por su orientación, por su sexo. No cabe, y tener por seguro, que España, la España democrática que ha liderado este movimiento de derechos civiles, va a ir más allá, va a ir más allá. Y va a ser, como ha venido siendo, un referente para otros muchos países de todos los continentes, en favor de la no discriminación. En favor de la no discriminación. Continentes como África, como Asia, como América Latina, donde todavía, como Europa del Este, y desde aquí, desde aquí, digo, todos los europeos con la compañera sueca. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por Ucrania y por tantas Ucranias que hay en Europa, y hacer que los derechos de la dignidad y la libertad y la igualdad lleguen allí. No habrá una Europa digna si no hay una Europa que protege y ampara por igual a todos los derechos, a todos los ciudadanos en sus derechos de igualdad. Europa es eso.